Casi 20 años llevan esperando los comerciantes el desarrollo del proyecto del Centro Internacional de Comercio Mayorista San Victorino, que busca fortalecer la actividad económica de la capital. Han salido siete veces procesos fallidos, la idea es que está en el proceso que va a salir uno nuevo y pues que este sí sea verdaderamente el exitoso. Se trata de una mega obra de la empresa de renovación urbana en Bogotá, que con el pasar del tiempo quedó sepultado en el papel y gracias a la intervención de la Contraloría de Bogotá, al fin será una realidad. Los 137 comerciantes no han podido ser reubicados oficialmente, estamos hablando de dos manzanas, la manzana 22 y la manzana 10. Debido a múltiples suspensiones y cambios, la renovación urbana no es más que documentos y diseños archivados, motivo que llevó al ente de control a tomar cartas sobre el asunto. Entra en un proceso de acompañamiento y efectivamente miraremos y posteriormente iniciaremos una auditoría especial al proyecto, con el fin de que estos predios o este proceso o estas licitaciones sean terminadas en debida forma. Y es que a este plan se le han hecho aportes de más de 45 mil millones de pesos, por este motivo la Contraloría de Bogotá le hace especial seguimiento a la renovación de San Victorino. Acá vemos actores del sector que sería muy bueno que nos tengan en cuenta para que el proyecto logre salir adelante. En un espacio de más de dos hectáreas con un potencial de 100 mil metros cuadrados de área construida, se espera se pueda ejecutar uno de los proyectos más importantes para la reactivación económica. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.